El mercado cambiario tiene un error estructural que es haberse dejado liberado. Digamos, la política económica del actual gobierno tiene un error congénito que es creer que la asignación de recursos la tiene que hacer el mercado y que el mercado es buen asignador de recursos. Esto lo digo por el petróleo, por el precio del combustible, por el precio del dólar, por en general las asignaciones y haber desmantelado todos los mecanismos regulatorios de la economía. O sea, ese es el error congénito. El segundo es confiar en el capital financiero internacional que eran los colegas de los ministros. Ese fue otro error bastante grave. Y por último, en sostener esa política económica sin poner los mecanismos regulatorios, restablecer los mecanismos regulatorios necesarios. Así, con un mercado que no tiene la mercadería que es el dólar, el dólar termina teniendo estas devaluaciones, estos espasmos de evaluatorio, pero que ya han duplicado el tipo de cambio en lo que va el año y queda pendiente un traslado a la economía de alrededor de dos terceras partes. Que eso es lo peor de lo que le importa a la gente común, porque queda pendiente el traslado a precios. Mediano y corto plazo para el asalariado, ¿qué le puede llegar a ocurrir? Mediano, el mediano es incierto, porque el mediano es hablar del año que viene, de la recuperación y esas cosas. El corto plazo, la pérdida, el aniquilamiento del poder adquisitivo, porque queda un gran traslado a precios. Esto, de estos días, el 2, el 7, el 8, se traslada a precios en forma no inmediata, porque hay problemas de consumo, se ha enfriado mucho la economía y con una tasa de interés del 47% ni qué hablar. Es decir, estamos en un atajo. O sea, si no hay un cambio estructural de la política económica y se cambia por lo simétricamente opuesto, el deterioro social va a ser muy crítico. Gracias por ver el video.